¿Qué es la osmosis? ¡Hola! Bienvenido a ¿Qué es? El primer vídeo diccionario gratuito de Internet. Un canal de YouTube para mentes curiosas y amantes de las lenguas. En el vídeo de hoy veremos qué es la osmosis. Pero antes, dale like al vídeo y suscríbete al canal para descubrir una nueva palabra cada día. Y ahora sí, vamos a ver qué es la osmosis. Según la RAE, intercambio de sustancias líquidas a través de una membrana semipermeable. El significado del concepto de osmosis es una separación química definitiva de partículas y es imposible recuperar el estado anterior. En ella, dos elementos líquidos o gaseosos se unen realizando una mezcla. Y se desarrolla mediante el empleo de un tabique o de una membrana que hace las funciones de permeabilidad. Su origen etimológico proviene de los términos griegos osmos, que hace alusión a impulso, y el sufijo sis, que significa acción. En 1828, el botánico francés René Dutrochet empleó el concepto exosmosis para referirse a la extracción de un líquido hacia el exterior y del endosmosis para citar al proceso en el cual se conduce un líquido al interior. En la actualidad, lo pronunciamos para describir el proceso de depuración del agua corporal. Ahora, vamos a ver osmosis en una frase. Al sudar, la osmosis expulsa el agua a través de nuestra piel. ¡Enhorabuena, amigo! Ahora ya conoces el verdadero significado de osmosis. Si tienes alguna pregunta o quieres que hagamos un vídeo sobre algún término en concreto, escríbelo en los comentarios y te responderemos. Por aquí, te dejamos el significado de otra palabra que seguro que te será interesante. Recuerda cuidar tus palabras porque ellas hablarán por ti.